El tema de nuestra clase en el día de hoy es retomando las sendas antiguas. Glorios Señor, la lectura está en el estudio 9, la lectura está en segunda de Pedro, hemos estado estudiando al apóstol Pedro, ya estudiamos a la primera carta apostólica del apóstol Pedro, y ahora vamos a entrar en una segunda carta del apóstol Pedro, donde el apóstol en cuatro capítulos breves, empieza a retomar algunas de las cosas que podríamos decir que no tocó a profundidad en su primera carta, una carta un poco más llena de amor, un poco más, con una corrección un poco más suave. Bueno, a veces, ¿verdad?, nosotros podemos llamarle a la atención a una persona, y dependiendo de cuál sea la actitud, de la forma en que le llamamos la atención, esa persona puede ser ofendida o puede ser bendecida con nuestra corrección. En esta corrección el apóstol hace un uso magistral del tacto, y habla a los hermanos con un cariño afable, con una manera tan experta de llamar la atención, porque usted se siente corregido, pero a la vez siente el bálsamo. Le dieron el tablazo, pero le pasan la mano. Usted sabe que está siendo corregido, pero a la vez, ¿verdad?, lo sobaron un poco, para que la hinchazón no sea muy grande. Gloria al nombre del Señor. El apóstol empieza esta serie de cuatro capítulos, donde nos habla con amor, y dice, amados hermanos, y uno como que siente el tono del apóstol, amados. Aunque a usted le vayan a decir lo que le digan, pues si primero le dicen amados, usted ya sabe que lo están tratando con cariño. Gloria al Señor. Pareciera como que el apóstol está sonriendo a la vez que le habla a los amados, a los hermanos, en este tono tan especial, y que funciona tanto. Cada vez que nos llaman la atención, pues, dice la Biblia que la disciplina no es causa de gozo para nadie. Aunque a usted le llaman la atención, usted se molesta, tal como quiera se molesta. Pero si la manera que se hace, se hace de una manera agradable, se hace con amor, entonces uno siente que uno no está siendo agredido. Amén. Aunque haya corrección, pero que no haya agresión. Y eso es lo que el apóstol está enfocando en esta carta tan hermosa. Retomando las sendas antiguas, cuando hablamos de sendas antiguas, si nos remontáramos a nuestra niñez, pudiéramos recordar un sinnúmero de cosas que hoy en día fueron una locura para los jóvenes y para los niños de hoy. Usted se fija que hoy, usted lleva a sus hijos a visitar a su abuela, pero ellos en vez de hablar con la abuela de qué es lo que le gusta a la abuela, o escuchar las historias de la abuela, de qué hacía, de cómo era, cada uno de ellos está embelezado en sus aparatos electrónicos, y la abuela está mirándolos a todos. ¿Y cuándo será que yo voy a hablar con mis nietos? ¿A qué fue que vinieron? Vienen a la casa y yo no puedo ni hablar con ellos, porque hay uno en un iPhone, hay uno en un teléfono, el otro está en el televisor. No, yo quiero ver tal cosa. Y entonces, ¿qué visita es esta? Yo recuerdo que cuando éramos niños no había todos estos aparatos. Uno dijo donde la abuela y lo primero que uno averiguó era a qué cocinó, porque la abuela siempre no se llamaba abuelo. ¿Qué hay de comer, abuela? Y en lo que uno comía, le preguntaba, y siempre había un cuento gracioso. Tú no lo sabías cuando tu papá era muchacho. Y uno conocía muchísimo de los antecedentes penales de nuestros padres a través de los cuentos de los abuelos. Y uno sabía cuáles eran sus travesuras favoritas, las cosas que hacían. Todo relacionado. Hoy no. Hoy los muchachos llegan, todo el mundo se instala en su equipo, nadie le da ipod, nadie conversa. Usted va a un restaurante, la gente está metida en su teléfono, nadie habla siquiera. Estamos cerca, pero completamente distantes. Y en esta clase hablamos de retomar la selma antigua, de retomar algunas cosas que son valores, que se han ido perdiendo con el tiempo, que se han ido cayendo con el tiempo, con el espacio, con el desuso, con las tecnologías, con las nuevas, con los nuevos movimientos, la nueva forma de pensamiento, ha traído consigo una serie de pérdidas, una serie de cosas que han destruido las relaciones familiares, las relaciones de amigos. En nuestros países de Latinoamérica, usted hace memoria y usted ve cómo la gente se lleva todos los domingos. Usted, compadre, ¿dónde usted está? ¿En tal sitio? Vamos para allá. Aquí no, aquí nadie. Los vecinos que viven en el mismo edificio, se toman en las escaleras, y no piensan, ¿y este será un ladrón? ¿Quién será este? Tienen dos años viviendo en el mismo apartamento, nunca se habían visto. Uno trabaja de día, el otro trabaja de noche. ¿Quién será este? ¿Y este quién es? Nadie se conoce. Nadie se conoce. En Latinoamérica, usted conoce la mitad del pueblo. Ah, es el hijo del fulano. Ah, ese gallero, que se luchaba entre medio. Todo el mundo le sabe la historia a todo el mundo. Aquí nadie conoce a nadie. Y nosotros empezamos a perder algunas cosas que hemos traído, que son tradiciones, que son cosas buenas. Si usted no tiene sal en su casa, vaya a la bodega, porque usted no tiene un vecino, pero le sale aquí. Allá, si usted se le quedó algo, vecino, díganme, usted tiene sal ahí, una sopita, una cebolla. Si, como no, usted sabe que lo suyo aquí, tenga. Aquí no. Aquí no. Hay vecinos que llegan a tanto, pero si usted hizo la bichuela con dulce. No, nosotros estamos fuera. No, no, yo le tengo la suya aquí. Tenga. La vecina. Aquí uno tiene que andar con cuidado a los vecinos, uno no sabe quién es quién. Y andar buscando la lista de los pedófilos, de los violadores, de los larrones que anden en la zona, porque uno no sabe qué demonio hay en la... Next door. Hemos perdido las buenas costumbres, hemos perdido las cosas buenas. Y con toda la modernidad, y con toda la tecnología, y con toda la comunicación, estamos más incomunicados que nunca. Pareciera que para estas comunicas... Usted tiene WhatsApp, usted tiene un teléfono, usted tiene Facebook, usted tiene la televisión, usted tiene Internet, usted tiene todos los medios que... Y la gente no se comunica. Como nunca. Hoy los matrimonios tienen los mayores problemas de comunicación del siglo. Usted viene a conocer su pareja cuando ya es demasiado tarde. Cuando usted viene a darse cuenta de cómo realmente es... Ups. Se leen, bebé. ¿Qué vamos a hacer? Pero dentro de todas estas cosas que nos han tocado vivir, y dentro de todas las cosas negativas que pudiéramos estar viviendo y experimentando en nuestro día de hoy, hay cosas buenas que sí debemos tomar y que sí debemos retomar. Y en nuestro expositor del día de hoy, en nuestra clase del día de hoy, del expositor bíblico, tenemos que la base bíblica segunda de Pedro 3, del 1 al 13. Y tenemos... tres objetivos importantes en nuestra clase en el día de hoy. Esos objetivos son los siguientes. Primer objetivo, mantener viva la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Últimamente, los predicadores, y yo me incluyo, hemos estado predicando de muchas cosas. Pero yo recuerdo que cuando yo era niño, que no sé mucho de eso tampoco, no me miren así. Lo único que se predicaba en las iglesias, yo tengo memoria de cuando tenía cuatro años de edad en la iglesia, que cantaba, mi papá predicaba, y yo tenía cuatro años, hace unos añitos, la mamá 20, y bueno. Y yo recuerdo que los predicadores predicaban de la venida de Cristo. Todo el mundo predicaba de la venida de Cristo. Parece que nos hemos saturado del tema de la venida de Cristo. Recuerdo que unos años después llegó el reverendo Jimmy Swagger, llegó a traducir en el español los mensajes de Billy Graham, traducían las campañas y todas esas misiones grandes, de estos grandes hombres de Dios, y empezó el ministerio del evangelista G.J. Avila con una, con un poder de Dios en milagros, en prodigio, aquello era una cosa impresionante. Ver como miles de personas que se congregaban en un estadio a escuchar a este hombre hablar de las grandezas de Dios en un mensaje sencillo, fácil de digerir, que la gente no tenía que ser muy intelectual para entenderlo. Pero este hombre con este mensaje, con esta gracia, con esta unción tan poderosa sobre él, oraba por los enfermos en una oración simple y estas personas recibían la sanidad. Hoy vemos muchos predicadores que dan hasta vuelta de maroma en el púlpito y no pasa nada. Se suben en los bancos, brincan, saltan, hablan a la gente por el cuello y nadie se sana. Lo llenan ustedes de aceite de la cabeza a los pies. Bote esa camisa, no se van a poner nada más. Y sale con más dolor del que entró. Porque encima del dolor que traía le han mancado la cabeza que a punto se la despega. Y se va más dolorido de como entró. Y el poder de Dios muy bien gracioso, nadie lo sintió. Solo sentimos mucho ruido, mucha bulla del predicador y la misericordia de Dios no lo mató de casualidad por la cantidad de mentiras que habló en el altar. Y estamos en un tiempo donde la gente ha hecho de la predicación del evangelio una un espectáculo desagradable que en vez de que la gente venga y escuche la palabra de Dios sencilla, simple, transformadora y poderosa viene a un espectáculo donde la gente empieza a ver qué es lo que le va a decir este y qué trae este. sin embargo cuando hablamos de retomar las enseñanzas bíblicas fundamentales hablamos de volver aquellos mensajes que son la razón de ser del evangelio de Jesucristo que son la piedra angular en qué creemos qué es lo que hemos creído durante tantos años y que no vamos a cambiar esas cosas. cuáles son nuestros principios cuáles son las verdades detrás de esos principios en qué creemos de qué estamos convencidos no el sensacionalismo de venir con una interpretación nueva todos los días desde la palabra y hablando un montón de cosas que ni están en la palabra en ningún sitio son la mente nebulosa de dos o tres presumidos que se creen que la palabra es la interpretación privada y que ellos solo tienen la llave de la decodificación de los secretos metidos en la palabra un montón de moduladores y mentirosos dice la Biblia que la palabra es tan simple que por torpe que seas no te perderás en ella esto no es para mucho intelectual y mucha babieca esto es simple y por eso es que tanta gente se enreda en estas cosas porque piensan que esto tiene que ser más complicado que esto no puede ser tan sencillo sin embargo es simple ligera es mi carga y suave es mi yugo esto no es una complicación esto no vuelve a ser loco pero tenemos que volver tenemos que retomar las cosas que son fundamentales el segundo objetivo es afirmar las doctrinas escatológicas frente a los señalamientos de los incrédulos cuando hablamos de escatología hablamos de las predicciones de las profecías contenidas en la palabra de Dios que apuntan a los tiempos del fin cada vez que hablamos de la palabra escatología o escatológico o escatológica hablamos de las profecías bíblicas mayormente contenidas en el libro de Apocalipsis de Daniel algunas en Jeremías en Isaías los libros proféticos de la palabra de Dios encierran todos estos códigos especiales todos estos códigos futuros que interpretamos a la luz de la palabra de Dios y la iluminación de la interpretación del Espíritu Santo el tercer objetivo es el tomar la visión de los acontecimientos escatológicos como ya dijimos pues pensar y mirar el futuro sabiendo que estas cosas están contenidas en la palabra de Dios para nuestras vidas el pensamiento central de nuestra clase es necesario retomar a los escritos escatológicos para mantener viva la esperanza de la segunda venida de Cristo y tener argumentos contra las posiciones contrarias nosotros somos llamados a tener argumentos para saber cómo responderle a los incrédulos no podemos tener una fe basada en sueños y en visiones y en cosas en el aire tenemos que tener una explicación lo suficientemente lógica y explicativa para que una persona intelectualmente pueda entender en qué nosotros creemos tenemos que estar lo suficientemente claros y documentados para saber responder preguntas sobre qué hacemos en la iglesia sobre qué perseguimos cuál es nuestro nuestro sueño cuál es nuestro ideal y qué creemos y por qué ustedes hablan tanto de la sangre Jesús qué tanta sangre qué es lo que hay un ateo que dijo Mario Vargas Llosa uno de mis escritores favoritos excepto que es ateo y yo ¿verdad que cristiano? sí brillante y Mario Vargas Llosa dice que le parece injusto le parece difícil de creer en el testimonio del evangelio porque se trata de una persona inocente que está en una cruz pagando por los delitos pecados faltas fallas maldades de un grupo de gente que ni siquiera le agradece que no le dijo que hiciera eso que pagó por unas culpas incluso antes de que se cometieran porque pagó por la mía y yo no había nacido y yo no había nacido mil años después intelectualmente hay un conflicto para entender el sacrificio de Jesucristo por eso el apóstol Pablo dice que esas cosas no se disiernen en la carne ni en la mente humana porque se salen del razonamiento común de un ser humano son cosas que se disiernen en el espíritu porque tratar de entenderlas desde un punto de vista lógico hermanos real y efectivamente no tiene sentido no lo tiene podemos buscarle la quinta pata al gato o a la mesa y real y efectivamente no habrá manera de nosotros explicar el misterio de la salvación del hombre del ser humano y por eso dice la Biblia que Dios ha escondido esas cosas de los sabios de los entendidos para dársela a los humildes porque los humildes con ese corazón humilde como niños dice la palabra absorben esas cosas sencillas y las creen con el corazón y eso es lo que Dios quiere dice el verso 1 y 2 amados esta es la segunda carta que os escribo como dijimos en la introducción y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento cuando el apóstol hace alusión al limpio entendimiento quiero aclarar esto no quiere decir que el hecho de que usted venga al Señor quiere decir que significa que usted ha sido lavado y regenerado de tal manera que por su mente no puede pasar ningún pensamiento pecaminoso su mente ha sido tan transformada y usted es tan limpio que no se le ocurre nada malo usted es un angelito divino cuando el apóstol habla de nuestro limpio entendimiento lo que habla es que nosotros voluntariamente a pesar de que tenemos una lucha entre la luz y las tinieblas que luchan en nuestra mente y nuestro corazón nosotros hacemos una decisión voluntaria y permanente de hacer lo que es correcto nosotros llegamos a un banco y vemos el cajero y vemos todo lo que hay y vemos toda la cantidad de dinero que hay y nos cruza por la mente wow yo con todo ese dinero si hermano nos pasa por la mente si ahora una cosa es que te pase por la mente y otra cosa es que sacas un revólver y cañones a la cajera y te lleves el dinero de la caja son cosas muy diferentes porque los pensamientos no quedan grabados en la cámara ni tus huellas digitales quedan ahí ni hay un caso federal por lo que pienses porque del dicho al hecho hay mucho estrecho dicen los viejos ciertamente te pasan por la mente muchas cosas malas ves una mujer ajena que está bonita y te pasa por la mente que bonita está pero de ahí a perseguirla tiropearla buscar el número de teléfono e irte a la cama con una mujer ajena son cosas muy diferentes cuando el apóstol habla de vuestro limpio entendimiento está hablando de que ustedes a pesar de todas las cosas que vienen a la mente carnal del hombre y de la mujer ustedes han hecho la decisión de someter todos esos pensamientos al pensamiento y a la mente de Cristo y ahí está la diferencia todos los políticos tienen la oportunidad de robar en sus puestos pero son muy pocos los que dicen eso no es mío no lo voy a tocar anoche alguien compartía conmigo una historia de un pastor que llegó con un grupo de 300 y pico de hermanos que iban para Israel tomaron el vuelo y se fueron todos como eran 300 y pico de personas la aerolínea le dio un premio el pastor le dijo pastor como usted ha hecho este negocio siempre se hace eso en los negocios le vamos a dar una exención como premio por haber organizado el evento el pastor yo no un momento yo no ¿cuánto es? hermano era por encima de 90 mil dólares ¿vieron? hermano cualquiera de los ojos como aquí no hay no hay moneda así tan grande pero en Santo Domingo hay una moneda de medio peso que era una moneda que si le va a gustar con esa moneda una monedota así así con uno de los ojos cerca de 90 mil dólares y aquel pastor hermano pudo haber tomado aquel premio era un premio legítimo con su trabajo él no estaba robando no estaba haciendo nada malo sin embargo él dijo si yo toco este premio los hermanos van a pensar que yo estoy utilizándolos a ellos como conejillos de india para yo beneficiarme personalmente de algo para mi mi familia y yo estoy poniendo y la gente me va a señalar yo no lo quiero no pase ahí con ese premio ese premio distribuya los pasajes de todos y cada uno de ellos háganle una remaja a todos por igual yo no lo quiero para mi porque no quiero que nadie me señale eso es integridad cuando llegaron el gobierno de Israel se enteró de lo que habían hecho esos hermanos y aquellos hermanos fueron tratados como embajadores al llegar allá por su integridad por su disciplina moral lamentablemente no todo el mundo tiene un estándar moral de esa categoría la mayoría de los políticos son electos y antes de ser electos ya están pensando en los beneficios personales que van a adquirir cada uno por las cosas que van a hacer supuestamente por el pueblo yo tengo que legislar y hay una ley que tiene que entrar en vigencia pero le conviene a dos o tres empresarios esos empresarios hablan conmigo me sacan lo mío por la izquierda para que el proceso de legislación sea más ágil para que la cosa sea más engráceme la tuerca para que la maquinaria funcione más fácil y esa grasa ha entorpecido todos los procesos legales es tan así que ese movimiento económico hay personas que tienen el poder adquisitivo para mover los senadores los diputados los hombres que se supone que deben legislar a favor del pueblo sin embargo hay leyes que están en contra de la mayoría y se han aprobado porque hay entidades poderosas que saben cómo funcionan los entramados legislativos y saben a quién moverse y qué darle a fulano y qué darle a pereceo a veces no se lo dan económicamente directamente pero le dan una concesión para unos estudios para tu hijo nosotros somos representantes de diles y el Mercedes Ben tuyo ya está un poco viejo tenemos el último no te vamos a dar dinero pero el vehículo tuyo te cae bien un cambio y se venden las conciencias y se cambian las cosas que deberían ser por cosas que no son que no son no son Gracias.